...fue a buscar la candidatura presidencial, originalmente se había dicho que sería... No iba a ser su candidato gobernador, o sea, si era Alonso Ulloa, evidentemente su candidato gobernador iba a ser Fernando Guzmán, y si iba a ser Fernando Guzmán, pues evidentemente su candidato iba a ser Alonso Ulloa. Ahora parece que ninguno de los dos, para que sigan corriendo y aumentando la rumorología, y se dice que posiblemente pudiera ser Antonio Gloria, pudiera ser... ¿Pero se habla de que Antonio Gloria, este... Para terminar el periodo, Leonardo García Camarena... Leonardo, puede ser... Este, pudieran ser ellos dos los que peleen, o quien el gobernador decida dejarle la gobernatura, que no solamente es una decisión del gobernador, tiene que pasar también por el Congreso del Estado, negociación que veo complicada, porque, bueno, pues Acción Nacional no es mayoría en este tenor. En el Congreso. En el Congreso. En el Congreso, y seguramente ahora los legisladores buscarán dar una buena carta de cambio para aprobarle ese posible sustituto, y que seguramente el cambio en el Congreso serán centavos, ¿no, Modesto? Porque con el que tienen no les ajusta para llegar, más que a mayo en efecto, para abrirlo para mayo les ajusta el presupuesto en el Congreso y después no tienen con qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias.